No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero no te sabes comer Hay cosas que no sabes Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen